Chavales, estamos en Dubai. Muy buenos chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más. Y como veis, y como habéis visto por Instagram esta última semana, estamos en Dubai. Hemos venido a pasar una semanita por aquí y evidentemente estando en Dubai no podíamos fallar y no podíamos faltar la visita al Pinus Gym. Era el mejor gimnasio del mundo y el gimnasio más grande del mundo. Yo creo que es el gimnasio más famoso también a las redes sociales del mundo. Y aquí estamos chicos, vamos a entrenar el tren superior completo y bueno, a ver cómo es la experiencia en el gimnasio. Vamos al lío. Bueno chicos, como veis, primer ejercicio del entreno. Fresbanca, hace años que no hago esto, pero bueno, estamos aquí para pasarlo bien y para darle caña. Vamos a ver qué sacamos hoy. Bueno chicos, ejercicio número 2, pasamos al 3, inclinado con mancuernas. Ya habéis visto que los 100 en banca no han salido. Bueno, llevo muchos años sin hacerlo, pero no os preocupéis que vamos a volver a ponernos con eso. En cuanto lleguemos a casa porque empieza el volumen. En cualquier caso, ejercicio número 2, como no puedes de otra manera, inclinado con mancuernas. Ya sabéis que uno de los errores más típicos que comete mucha gente aquí es la apertura de los hombros. Vamos a mantenerlos mínimamente cerrados y a partir de aquí explosividad hacia arriba. Control hacia abajo, explosividad hacia arriba. Bueno chavales, pasamos al tercer ejercicio. Tres pectoral de pie. Esta es una máquina que a mí para pecho me encanta y que evidentemente no está en muchos gimnasios y que no es muy común. Pero si algún día la veis, por favor, probadla. Mismo movimiento con empuje con mancuernas o con press banca, pero de pie, básicamente y en máquina. Vamos al lío. Despacio a la excéntrica. Explosividad a la concéntrica. Vale chicos, parte de pecho terminada. Pasamos a la parte de espalda. Vamos a hacer otros tres ejercicios de espalda, igual que los tres de pecho. Vamos a empezar por un jalón al pecho en esta máquina que la vais a ver en el ejercicio, que es literalmente de lo mejor que he visto para el dorsal. Lo único que le fallaría es que el agarre, si fuera individual, ya sería ideal. Pero bueno, también está la máquina por ahí y os parece que está pillada. En cualquier caso, jalón al pecho. Tres series de 8 a 10 repeticiones pesaditas, controladas y cerquita del fallo, como siempre. Tres series de 8 a 10 repeticiones pesaditas, controladas y cerquita del fallo. Chicos, ya no sé ni por dónde vamos. Segundo ejercicio de espalda, remo, bajo, con agarre, supino. Vamos, para mí uno de los mejores ejercicios que existe para la zona baja del dorsal. Desproporciones de fuerza, desproporciones de masa muscular, así lo trabajamos y lo compensamos y listo. Último de espalda, pasamos a un remo un poquito más alto para trabajar también zona media y zona más alta de la espalda. Trabajamos trapecios, trabajamos zona superior del dorsal y trabajamos todo. También, de forma unilateral, trabajar unilateral y trabajar desproporciones. Vale chavales, pasamos a bíceps, curso clásico, curso sentado con mancuernas, no hay nada mejor que esto. Contraendo bien la excéntrica, contraviendo fuerte arriba, buscando exclusividad en la concéntrica y sobre todo manteniendo el codo bien, el hombro, perdón, bien hacia abajo y el velozo también paralelo hacia el cuerpo. Vale chavales, pasamos a por tríceps unilateral en polea alta como veis. Genial que tengamos la cuerda unilateral para si no tener que hacerlo solo con la polea, que es un agarre un poquito incómodo. Ya veis que bastante ligerito pero bastante alto de repeticiones, se quita el fallo. Bueno chicos, entrenamiento terminado. Tenemos aquí, estamos en la zona de comer que también, como estáis viendo ahora con el b-roll, hay zona para comida, para pedir batidos de proteína que todos hacen en el momento. Tenéis comida saludable, tenéis absolutamente de todo. Y aquí tenemos el batido de proteína, o sea que entrenamiento bastante, bastante top. Pero bueno, en cualquier caso, el Venus Gym ya hemos estado aquí, ya hemos hecho el check de la lista de gimnasios obligatorios que ver. Muy top, al final es un gimnasio enorme, que tenéis máquinas para aburrir, tenéis de todo. También está muy bien, si queréis venir a hacer un poquito de networking, conocer gente, conocer gente de vuestra industria. Seguramente conocer, si tenéis la suerte, que coincidís con algunos de los más grandes de la industria del fitness. Ya sabéis que aquí entran gente como Mike Thurston, Larry Wills y toda esta gente. O sea que si algún día venís a Dubái, perdón, este es un sitio obligatorio que tenéis que venir. Evidentemente si os gusta el mundo del gimnasio, que si me seguís es por algo. O sea que chicos, de verdad que os lo recomiendo muchísimo. O sea que un poquito más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el entrenamiento. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. No he hablado mucho porque al final el objetivo del vídeo no era tanto yo hablar y enseñaros un entrenamiento, sino que vosotros vieseis el gimnasio más que otra cosa. O sea que lo he dicho, espero que os haya gustado. Como digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, a los comentarios. No os olvidéis de unirse a familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima.